¡Oh, y en Pika te presentamos cómo ser bombero voluntario en La Paz! Te vamos a hacer alucinar, pero alucinar con los cielos de Big Eman. Y en nuestra super cápsula de eco, Pika, sidios, xilocidios, ¿qué es el biocidio, el ecocidio, qué es? Esto y muchísimo más en el único programa inteligente con adolescentes que te trae las noticias, si las noticias que a ti te interesan. ¡Pika! Hola Pika, yo soy Luis y soy voluntario al SAR. Ahora estamos haciendo una práctica para nuestro examen práctico. Por ahora solo venimos los sábados en las tardes, pero también hay los lunes en la mañana y jueves en la tarde que hay entrenamiento físico. Movimientos de tierra en la zona alto y en Cariujeta. Somos como unos 25 voluntarios activos. Yo soy el jefe de operaciones del SAR Bolivia. El SAR Bolivia tiene su seda en Cochabamba. Y nosotros somos como una filial acá en La Paz. Los voluntarios pueden entrar desde cualquier edad. Si son menores de 18 años necesitan un permiso de sus papás porque claramente nos exponemos un poco a peligro. Siempre nos manejamos con toda la seguridad de vida, pero siempre requerimos este permiso. Mucha gente no tiene quienes le ayuden, entonces quisiera empezar a ayudar a esas personas. Pues esto es totalmente voluntario. Eventualmente salimos con una latita a pedir, no sé, el aporte voluntario de la gente en las ferias del Prado o algo así. Y básicamente subsistimos. De los aportes que damos nosotros, de los aportes que dan algunas empresas que nos apoyan, prestándonos algo de plata, patrocinándonos algunas cosas. Y principalmente sobrevivimos dando capacitación. Las experiencias más marcadas en mi vida que he tenido han sido la del mega deslizamiento, ¿no? He participado apoyando inclusive a mi colegio. Una noche antes he apoyado a toda la parte que se había derrumbado. No se sabía si quedaba gente todavía ahí adentro, entonces hemos hecho unas tres o cuatro barridas para ver si es que quedaba alguien, ¿no? Y era impresionante porque gritábamos para buscar a gente y las casas se derrumbaban solamente con nuestros gritos, ¿no? Es un poco sufrir porque es mucho compromiso, es mucha dedicación, es entregar mucho de tu tiempo, es solamente la satisfacción personal de poder ayudar a alguien más y que eso para ti sea suficiente. Invito a todos los jóvenes y, bueno, a las personas de todas las edades y singularmente a los jóvenes a que sean parte de este voluntariado que nos hace crecer como personas, nos hace experimentar cosas que nunca habíamos pensado experimentar. Y es una experiencia en vivo, ¿no? No es a través de un videojuego, no es a través de una pantalla. Es realmente vivir la experiencia de la aventura, de rescate, de la maravilla que es Bolivia inclusive, ¿no? Gente nueva que quiera venir. Nosotros nos venimos todos los sábados a las 2 de la tarde en Achumani, entre la calle 15 y 16, en la avenida Costanera. ¡Chao, Mica! ¡Escandaloso! Más de 700 millones de mujeres en todo el mundo se casaron cuando eran unas niñas. Pero lo sorprendente de esto es que algunos de estos matrimonios tuvieron lugar en Estados Unidos. Sí, aunque no lo creas, allí también pueden obligar a los niños a casarse y entre 1995 y el 2012, de los 3.500 niños que se casaron, el 91% se casó con un adulto. ¿Cómo es posible, dirás? Pues lo que pasa es que en cada estado pueden aplicarse excepciones al mínimo de edad para casarse. ¡Ya dejen tranquilos a los niños! ¡Mucho cuidado con los mosquitos! Porque el virus del Zika podría extenderse a todos los países de América en los que viven. Y esto incluye a nuestro país. ¡No! Lo que pasa es que esta peligrosa enfermedad se transmite a través de la sangre. Y hay una clase de mosquito, el Aedes aegypti, que lo ayuda a esparcirse y que para nuestra mala suerte vive en casi toda América. Menos en Canadá y en Chile. ¡Chichudos! Ahora, el país más afectado hasta el momento es Brasil, con casi 4.000 casos. Así que, ¡vamos a cuidarnos, chicos! Yo soy Carlos Bigaman y ahora estoy exhibiendo unas 50 fotos en total del títulos Cielos Dramáticos. Porque los cielos no nos pueden abrazar a sí mismos. Están tristes, deprimidos, enojados, alegres, contentos. Y eso puedes ver a través de los colores, las texturas, las formas, la luz del cielo. En estos cielos, pues, en cada una de estas fotos de los cielos está, pues, familia que falleció hace muchísimos años. Mi abuela Consuelo, mi abuela Hugo, mi abuela Armando. Y también por eso quiero mostrar un poco de estos cielos. Cuando miras en el cielo, algo me dice que eres un héroe. Me pareció para mí, pues, un lindo tema para mostrar. Tengo tres sueños planeados este año. Hacer tres libros de Nueva Zelanda, de Bolivia y de México. Estos sueños, a ver si algún día, si no es que ya le daba. And I can always find my way. ECO PICA Seguramente habías escuchado sobre el homicidio, feminicidio, el fratricidio y hasta el suicidio. ¿Pero sabías que también hay biocidio y ecocidio? Sí, adivinaste. Estos sidios también son formas de asesinato. Solo que el biocidio es cuando se mata a un animalito. Y el ecocidio es cuando se destruye el medio ambiente. En nuestro país, el biocidio contra las mascotas está penado por la ley 700, desde el año pasado. Con una pena que va de dos a cinco años de cárcel. Pero aún no protege a otras especies. Protejamos a los seres vivos y a nuestra tierra. ECO PICA